En Huánuco, la crecida del caudal del río Huertas ocasionó la caída de parte de la carretera Ambo-Ollón y ante lo ocurrido la policía de carreteras acudió hasta la zona y cerró la vía restringiendo así el pase vehicular. Los trabajadores de reparación recién se realizarán en los próximos días. Cabe mencionar que la carretera Ambo-Ollón, una de las regiones de Lima, Huánuco y Pasco, es una vía alterna, la carretera central. Hay que mencionar lo peligroso de estas personas que están ahí muy cerca de donde se está hundiendo la capa fáltica, lo que se está comiendo prácticamente el río. Hay que recomendarle a las personas que no se acerquen a estos lugares, son sumamente peligrosos. Estas vías pueden colapsar en cualquier momento y están poniendo en riesgo su vida.